Continuando con anatomía para los guitarristas en este momento voy a describir el pectoral mayor he dibujado esquemáticamente al tórax con la clavícula por arriba el esternón por este lado primera costilla segunda costilla tercera costilla cuarta costilla quinta costilla y sexta costilla que es hasta donde llega el pectoral y en este lado izquierdo tenemos un fragmento o la parte superior del hueso húmero ahora le voy a colocar en su lugar al pectoral mayor y así queda el pectoral mayor y así queda el pectoral mayor este es el pectoral mayor que se inserta en el húmero por este lado se inserta también en la clavícula en el esternón y en las seis costillas primeras y eso es todo y entonces